Música ¿Cuál ha sido tu peor cita? Mi peor cita no llegó a ser una cita porque fue de esas citas que fue así como por Facebook Ahí vamos a ver, ya sabes que todo el mundo pone así la... Entonces llegué así al lugar Me dice güey Y me salí Música Música Estas son las mañanitas Que cantaba el rey Música 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 Música